Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a este tu canal favorito JW Videonet, muchas personas me han preguntado por el chat, bueno hay alguna otra aplicación que pueda descargar mi androide para ver televisión en vivo, películas, series, pues en esta ocasión les traigo una muy buena opción, ustedes van a Play Store en su androide y descargan la aplicación que se llama Mi Cine, así pegada, Mi Cine es como un ojo de una cámara, lo van a descargar, yo ya lo descargué, una vez lo descargan en su androide, les va a aparecer así, esta es la presentación, va a salir algo de propaganda al principio, de comercial, ustedes le van a ignorar, en este caso aquí salió esto, ustedes lo ignoran y tienen una forma de conectarse que es registrándose o conectándose por medio de su Facebook, yo le doy omitir en la parte superior derecha, está omitir, yo le doy omitir para pues no registrarme y al lado izquierdo superior hay un menú, ustedes lo despliegan y entonces tenemos acá películas, canales, series, música, noticias, etcétera, configuraciones y demás, vamos a ir a canales, por ejemplo canales de televisión, están todos estos canales, les aclaro que pues ellos están permanentemente actualizándolos, sin embargo muchos de ellos funcionan, vamos a probar aquí uno que me gusta mucho de Colombia, RCN, les da aquí sencillamente play y es una imagen muy buena HD, ustedes pueden utilizar su mirror para conectar su televisor y verlo en su televisor, también tenemos entonces, a ver nos salimos de acá, otra vez vamos a ingresar, tenemos lo que les decía las películas, vamos aquí al menú de nuevo, películas, de verdad que está muy buena, las últimas, héroes en el infierno, Coco, Thor, el implacable, hagamos prueba por ejemplo esta de misterio, de terror, IT, que fue éxito hace unos meses, le da play y debería empezar la película, perfecto, muy buena resolución, HD, como pueden ver, buen sonido, también tienen ustedes las series, va por temporadas, aquí están todas las series, prisioneros, The Walking Dead, vamos a probar alguno de estos capítulos, buena definición, buena imagen, ahí está, a ver que otra, agentes, Diario Vampiros, Juego de Tonos, iremos a ver, chequeemos que esté funcionando todo, perfecto, perfecto, como ustedes pueden apreciar, pues es una aplicación novedosa, buena definición, gratuita, ellos trabajan pues por medio de las comerciales, así que pues le están a uno recordando, por favor, miren los comerciales, pues con eso nos subsidiamos, para continuar con esta aplicación, entonces, bueno amigos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado, denle like a este canal, suscríbanse y pronto estaré con ustedes con un nuevo video, hasta pronto.